Bueno aquí con ustedes, el malecón, el llanado solitario, cantante y compositor Una canción que ha tenido mucho éxito a nivel de Estado y de partes de América Se llama El Chacarrón Chacarrón, 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 chacarrón Chacarrón, 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 chacarrón Chacarrón, 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 Mácarón Chacarrón 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 ¡Oh! ¡Ay! Oh. ¡Ay! Oh. ¡Ay! Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!